La presentación de la moneda en el aire. Pulse gana la moneda. Pulse lo van a recibir. Vamos a salud de caballero. El primer partido es sábado 15 de junio. Gracias a los pasos señores de la Liga, a los amigos de Super 99, Banco General, Únicos, Metro Bank, Cover 9, Mapre, Banco Nacional, Frival Bank, Banco Aliado, Epicasa, Gatorade, Agua Cristalina y KFC. ¿Quién les habla hermanos? Amigos. Vamos a arrancar este partido. Ahí tiene una toalla, una toallita. Ahí tiene una toalla, una toallita. Ahí tiene una toalla, toallita. Esta es la orden para la pasada. En cuanto al retorno, no logran retornar. Primero la defensiva, Drago. Primero la defensiva, Drago. Este es el segundo y ocho. Suficiente para mover las cadenas. Vamos a hacer primero, están en la 36 los Colts. Nuevamente intento avance por el centro de la defensa. Planta. Va a ser segundo y diez todavía por correr para los Colts. Nuevamente la defensa. Nuevamente la defensa. Número cero. Tres y media. Tres y media por correr. Tres y media por correr. Nuevamente la defensa. Tres y media por correr. Ser cuarto van al despeje Movimiento en la línea A quien se lo adjudica Cinco contra los Dragan El cuarto Se sale la bola Cuadro Una bandera Cinco atrás para los Dragan Se repite el primero, primero y quince yardas Centro de salida por el centro de la defensa Centro de salida por el centro de la defensa Sacan del cuadro Se van a jugar sentidos afuera del cuadro Ya están en la 42 los Dragan y siguen avanzando Se han metido en el territorio Colt Se les escapa señores a la corrida ¡Sosha! 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 ¡Sosha con un Drago! ¡Sin freno! ¡Sosha con un Drago Un duro 0 en la anotación ¡Sosha! 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 a la patada, ocho puntos ahora que tienen los Braggons de Balboa. Intento de retorno, logran avanzar hasta las 40 en el retorno los Colts, de ahí arrancan su ofensiva. Sigue el intento de los Dragons por avanzar, a la yarda 45 los Dragons, 5 más para 4 nuevas oportunidades. 5 de castigo para atrás los Colts, movimiento en falso. El tercero y 10 todavía por correr para los Colts. Contra el espacio, avance para los Colts, pero hay una bandera. ¡Gracias! 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 5 atrás penalización por la muerte de Morando el partido 5 guerras atrás tercero largo Jan con la bola lo capturan y de esta manera culmina el primer cuarto de este partido, vamos al cambio de posición se mantiene la posesión cuarto down para los Cols inicio el segundo cuarto de este partido quien les habla a su amigo y servidor Iván señores, vamos a arrancar turno al despeje de los Cols cuarto down 15 yard ahí muere la jugada primero para los grados primero para los grados buscando la entrada por la puerta central suman unas 2 yardas en ese intento los Dragons Sigue empujando las yardas los dragos de Balboa quedan a media yarda consiguen avanzar los Dragons cuatro nuevas oportunidades posesionan en la 40 primero se meten al territorio Cols están en la yarda 42 time out para los Cols de Kiwan es el primero yarda 42 sale respecto a una infracción respecto a una infracción Defensa el segundo objetivo ofensivo ¡Aca vivo! ¡Aca vivo! ¡Aca vivo! ¡Completo! Sigue el avance Dragon ¡Aca vivo! ¡Aca vivo! Sigue el avance Dragon Va a ser segundo y cuatro ¡Aca vivo! ¡Aca vivo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Move! ¡Vamos! ¡Move! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Move! ¡Vamos! ¡Vamos! Suficiente para mover las cadenas será primero nuevamente para los Dragon Primero Anotación Dragon Touchstone Para los Dragon nuevamente Dos ¡Move! El 14º punto ha logrado Un centro de patadas para el punto extra Otro patiador ¡Vive! 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 Otro patiador ¡Vive! 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 Lompeada la patada 14 a 0 Aquí está el partido Ganando los grados de Valboa Saliendo desde la yarda 35 intento de corrida eran 5 yardas de avance penalización que le da un avance bueno al local de Kiwanis lo pone en territorio Drago en la yarda 44 ¡Ven a la luz! ¡Ven a la luz! ¡Ven Diego! ¡Ven Diego! ¡Ven Diego! Sigue el avance, ganando yardas después de Chihuahua, va a ser primero en el time of court. La defensa nos permite avance alguno. La defensa nos permite avance. Sigue el avance, buscando descontar. Sigue el avance. Un jugador golpeado. Dos minutos, anuncia White Cup. Sigue ganando yardas los gols de Chihuahua. Los gols de Chihuahua. Están a 5 yardas. Un gols de Chihuahua. Un gols de Chihuahua. Un gols de Chihuahua. Va a costar 5 yardas. Un gols de Chihuahua. Un gols de Chihuahua. Un gols de Chihuahua. ¡ niego pagan. ¡Gracias! 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 Un balón suelto en el área y descubierto por los coals ¡Es un jugador! Se pone de pie el jugador Darle la ayuda Para venir a revisarlo en la parte afuera Gente de patada Buena la patada Una bandera Vamos a iniciar la segunda mitad de este partido Gracias a los patrocinadores de la liga 14 a 8 Así está el partido Ganando los dragones La penalización es cobrando La penalización quedó pendiente En el cuarto anterior Vamos a iniciar el segundo half de este partido Este es el taco El primero para los dragones El segundo Cuatro yardas para los dragones Por el medio Suficiente para mover las cadenas El primero Segundo 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 ¡Gracias! 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 Buena la patada 8 puntos Esta es la orden para el saque Corta la patada No hay retorno, pero mantiene el hoy de los Coles Va a ser primero y 10 para los Coles Primero para los Coles Son muy bien ¡Fuera! 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 ¡FaICE! ¡Eso es! ¡Eso es lo que puedes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Glam! ¡OR EHigh Jockey! ¡Puera! ¡Glam! ¡El otro lado pa' Primera larga. Para los Cold. ¡Votá, Diego! ¡Votá, Diego! ¡Votá, Diego! ¡Votá, Diego! ¡Votá, Diego! ¡Gracias! 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 Recuperan el hoy de los Dragons de Balboa será cambio de posesión ¡Gracias! 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 Nuevamente la defensa aún así sigue sumando de poco a poco yarda a los Dragons de Balboa ¡Gracias! 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 ya tienen 14 de los colts 22 a 14 está el partido todavía ganando a los dragos para optar para el punto extra no ah y prensa prenda y mantenerse frío no 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 más no 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 Buenas la patada 2 puntos más Buenas las 16 Los gols Final del cuarto También 22 a 16 Está el partido Vamos al último cuarto de este encuentro Instante de evolución Logra sacar el hoy hasta la yarda 25 Una bandera Demorando el partido Si ven la corrida de presión Metiéndole pierna De Dragon Ganando yarda de así por así Los cuatro Bien, bien luchas Alfredo Alfredo Está encima la bola Cinco yardas Primero Rápidamente la captura De la defensiva Vengua Nego Daymoodragon Leimo Drago Solito Por el centro Encuentra una puerta Y logra Significativo avance Primero Segundo Nueve yardas Suficiente Pueden mover las cadenas nuevamente ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Mira la bala! para los dragos contra los dragos primero largo para los dragos ¡A para el cielo! Se zafa y logra la anotación Logra la anotación Dentro de patada para el punto extra Drago 5 yardas en contra de los Drago Incompleto ¡Edi! 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 Avance buscando esta yarda necesaria para acercarse más y más a la zona 0 dos minutos anunció el huayca dos minutos ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Sigue el avance con los dragos dependiendo de su puntaje Segunda ¡Vamos! 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 No consiguen los calls ¡Vamos! 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 ¡Nos vemos! ¡Gol! 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 28 a 24 está el marcador ¡Gol! 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 Los gols, intentando despertar, un jugador golpeado. Se repite la patada. Se te arrodilla a los dragones. Los gols, intentando despertar, un jugador golpeado. Prácticamente el final del partido. Final del partido, 28 a 24. Excelente partido. ¡Vamos, gol! ¡Vamos, gol! ¡Vamos, gol! ¡Vamos, gol! ¡Vamos, gol! ¡Vamos, gol! ¡Vamos, gol!